hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre es viernes y seguimos pareando y os voy a dar algunos consejitos sobre el cría arvino o rojo vale madre mía poco a poco vamos a la experiencia de poquito a poco que son cosas retos difíciles los arvino por aquí que tenemos por aquí os voy a decir algunos consejitos que tenemos a este por ejemplo tiene comida porque acabo de emparearlo ahora mismo todo yo lo voy a ponerlo lo que es limpiar el lavander limpiar los dos pero voy a dar algunos consejitos vale sobre los arvinos primero los veis y poner los sitios más oscuros que podáis porque porque los arvinos tener los rojos el sol directo o el sol le puede afectar mucho más que los paro y ven mucho menos decir los arvinos vez tienen mucha menos visibilidad compara color rojo vale porque porque los rojos son más susceptibles a la luz y les duelen los valles que lo que tenemos que hacer es dejarlo en una en el aviario en el sitio con más oscuridad que tengamos la vida de por ejemplo para mí sería este de aquí vale segundo otro consejito si queremos conseguir ojos rojos más claro es decir hay ojos rojos mirad a veces os explica este este no se aprecia bien mirad a nuestro portavoz de arvino disculpadme mira este un portavoz ahora lo explicaré esto es la tercera parte mira este por ejemplo vamos a ver cogerlo esto de aquí vale este es mío lo veis los ojos rojos para conseguir este ojo como se consigue muy muy fácil decir eso en ética mentira esto se consigue al vino por arvino el cruzar vino por el vino aunque es muy difícil sale y ya lo veis en mí a 5 a 18 esto sale arvino por arvino está de lo mucho más rojo vale no como este por ejemplo estos cruces de todos rojos que se tiene el horno pero más más claro mirad pedazo para este de aquí mira a ver si se enfoca bien el cielo rojo lo veo no es que no sé si se nota o no pero éste que es un cruce de cortado por el vino sale mucho mejor eso sale mucho más fuerte vale pero el cruce de oro verdadero sale arvino por arvino intentar ese cruce es muy muy complicado porque salen los faros muy muy débiles las crías muy débiles vale intentar si es posible que intentar si es posible crías con nodrizas es decir yo lo que voy a hacer lo arvino por arvino hace un frío es que hace un frío que apela mira 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 hace un frío yo estoy helado intentar cruce los huevos que salgan metérselo lo que es a paro porque estos son paros muy 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 difíciles de decir mi forma de que no tienen nada que ver con ellos y esto necesito yo tres o cuatro años para ponerlo al día pero lo mismo yo por ejemplo si tenéis un sitio con luz mira esto de aquí que aquí van a criar los mosaicos los mosaicos que estamos preparando los cruces por aquí mirarlo por aquí esto de aquí mirar a los machos mirar los machitos de mozaicos estos son míos estos mosaicos los he sacado yo aquí y este no no este no mira en fin lo ve está aquí está pegando la luz que lo que eso yo con lo que es aquí los arvinos lo ven mirar al vino al vino con portadores al vino y que hago los portadores yo que hago con los portadores pues los portadores lo que intento darle la forma el arvino porque el arvino vemos lo oro pero lo que le falta de vino es forma y posición vale que lo que hago yo por todo para los de mi amigo antonio romero luque en año me tengo que unos poquitos de paro preparado y le doy la forma de los mire el rejecer como que yo antes bonitas estar bien muy bueno de pluma muy blanchito de dos y le damos la forma una para espectacularmente buena para darle la forma porque le falta normalmente a los arvinos les faltan cabeza y posición como un blanco le falta la calidad de un blanco y lo que hacemos de los mejores blancos blancas blanca 100 machos y nos dará macho nos dará macho portadores de arvino que todos todos aquí son o portadores o arvino y hembra arvina o no arvina vale que es lo que nos da la hembra arvina por lo utilizamos al vino con arvino y la que son posibles portadores la hembra normal la dejamos para darle forma si son buenas si no la quitamos del medio vale y ya está vale y que tengáis feliz y viernes y mirando bien lo que la posición de las crías y donde iréis donde está juan los 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 de concurso con mirar hemos planificado de concurso hay en moderado la hembra la que han salido a hembra y los machos de concurso aquí lo tenemos que vamos a hacer lo siguiente siguiente paso muy importante vamos coge todos los paros reposicionar lo que están las parejas hechas y vamos a empezar a lo que menos lo que menos me guste a meterle el macho de concurso que pasa a ti quitamos un poquito de la calidad mala y metemos calidad buena con lo cual pues así mirar por ejemplo puede ser para mí uno de los mejores paros que hay porque porque es el campeón del mundo del año pasado es la este el padre por ejemplo de la mitad de los paros que tengo aquí el padre es el padre el padre en que tiene dos anillas este 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 el campeón del mundo este es el campeón del mundo del año pasado y le tengo una para por la campeona del mundo que ha salido de este año de plaza y que pasa ese paro el padre de la mitad de los paros de los que estaba hoy este este es el el padre de este fue campeón del mundo en holanda él fue campeón del mundo también después campeón del mundo y ahora este el padre entre él y los hermanos fumado por la línea que tengo de amarillo a la blanca y lo mismo con los rojos vamos que nos vamos vamos y ya veréis cómo se va mejorando poquito a poco la línea genética de de una diario vale a los blancos me quedan mucho los mosaicos que meterle mucha caña se quedan dos o tres años de mosaico para gole el truco vale pero aún meterle caña y al arvino vamos a meterle caña al arvino este año que tengo ganas de sacar vino de calidad vale y ya os diré cómo está saliendo y muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otro amigo los canarios está hasta otro amigo youtube gran saludo hasta el próximo vídeo y ya nos vamos que nos vamos hasta luego